no 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 y 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 Llámale boca, mujer Tú me dejaste caer Llámale boca, mujer Sigue tú Mambo Llora, mira, llora, llora La mujer en un perreco, la mano arriba, jora Llora, mira, llora, llora Llora la soltera de ti, mi amor Llora, mira, 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 mira Las que juegan se quedan solas Llora, mira, llora, llora Oye, y ese cuento no va a ser hermosa De grise más que al mismo cielo De grise más que a las estrellas De grise más que a las estrellas Me dejaste la mano de ella Tú me dejaste caer Llámale boca, mujer Tú me dejaste caer La madre de boca, mujer Sigue lo mismo Tú me dejaste caer Tú me dejaste caer como un perro, mejor de la vida del dedo suba la mano arriba dedos, dedos, dedos dedos, dedos, dedos